Tal vez no es el momento Tal vez todo a su tiempo Quiero darle vueltas para que quede bien El final reto Necesito que lo sepas Necesito que lo entiendas Que yo no quiero jugar Con tu amor, no mi amor Para mí eres mi reina Tal vez no me creas Lo que por ti estoy sintiendo Tal vez no me creas Que para mí no es un juego Tal vez si me dieras la oportunidad Te darías cuenta Tal vez si me dieras la oportunidad Te darías cuenta De que no quiero Quiero contigo jugar Te darías la oportunidad Te darías la oportunidad